Se que pasa el tiempo y no he podido acostumbrarte A llevar la vida que has dejado con tu partir Solo te recuerdo, pero no te tengo Y ese es mi dolor, y es mi adversidad sin ti Sé que soy capaz de conquistar el mundo entero Sé matar tristezas y avivar felicidad Pero no te tengo, esto es un infierno desde que no estás Y es que no he podido acostumbrarme Siempre estoy pensando en amarte Significa estar dentro de mi vida Tanto que al marcharte ya no es vida Y es que un gran amor jamás se olvida Me has dejado el alma convertida En verano frío y un invierno tibio Y me duele el corazón con tu partida Y es que no he podido acostumbrarme Siempre estoy pensando en amarte Siempre estoy pensando en amarte Y significa estar dentro de mi vida Tanto que al marcharte ya no es vida Y es que un gran amor jamás se olvida Y es que no he podido acostumbrarme Me has dejado el alma convertida En verano frío y un invierno tibio Y me duele el corazón con tu partida Y me duele el corazón con tu partida Hoy me he dado cuenta que Ya no sufro más por ti Sin tu presencia Y a mis ojos se han cansado De llorarte Y mis labios se han cansado De llamarte Hoy me he dado cuenta que La esperanza de que vuelvas Se ha marchado Siento que mi corazón Se ha resignado Y tu imagen de mi mente Se ha borrado Mi corazón Ha regresado Aquí a mi pecho Después de tanto tiempo De vagar detrás de ti Y la obsesión De que regreses A mi lado No sé ni dónde habrá quedado Porque ya no sufro más Por ti Hoy me he dado cuenta que La esperanza La esperanza de que vuelvas Se ha marchado Siento que mi corazón Siento que mi corazón Se ha resignado Y tu imagen de mi corazón Y tu imagen de mi mente Se ha borrado Mi corazón Mi corazón Mi corazón Ha regresado Aquí a mi pecho Después de mi corazón Después de tanto tiempo De vagar detrás de ti Y la obsesión De que regreses De que regreses A mi lado No sé ni dónde habrá quedado Porque el día No sé ni dónde habrá quedado Porque el día no sufro más Por ti De que regreses De que regreses Ven la sierra morena, cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando Ven la sierra morena, cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra, cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra, cielito lindo los corazones Y como no Ese lunar que tienes, cielito lindo junto a tu boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca Ese lunar que tienes, cielito lindo junto a tu boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra, cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra, cielito lindo los corazones Y rácele bonito Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra, cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra, cielito lindo los corazones Porque cantando se alegra, cielito lindo los corazones Porque cantando se alegra, cielito lindo los corazones Yo no sé lo que pasa conmigo Que me acuerdo de ti a cada rato Y de pronto sin darme yo cuenta Se me nublan los ojos de llanto ¿Qué me diste mujer? ¿Qué me diste? ¿Qué me diste? ¿Qué te quiero tanto? Eres mala, mujer, eres mala Eres mala con mi corazón Cantinero, sírvame otro trago Y cantemos la misma canción Y si acaso me miras llorando Es que estoy recordando su amor Qué bonito, pero qué bonito, pero qué bonito Cuando a mí me entregaste completa Esas noches de amor tan hermosas Que hoy destrozan mi vida desierta Eres mala, mujer, eres mala Eres mala con mi corazón Cantinero, sírvame otro trago Y cantemos la misma canción Y si acaso me miras llorando Es que estoy recordando su amor Qué bonito, pero qué bonito, pero qué bonito Cuando a mí me entregaste completa Esas noches de amor tan hermosas Que hoy destrozan mi vida desierta ¿Qué? ¡Usted sabe que esta una canción Como la canción Yo quiero una chaparrita que está requete, rete bonita Pero sus padres se oponen, dicen que está borrete chiquita Ella dice que me quiere, pero sus padres dicen que no eres Dicen que está muy pequeña pa' corresponderle a mis amores Si ella dice que me quiere, con eso me sobra y basta Y me deja estar con ella y aunque se enoje en los de su casa Si ella dice que me quiere, con eso me sobra y basta Y me deja estar con ella y aunque se enoje en los de su casa Yo quiero una chaparrita que está requete, rete bonita Pero sus padres se oponen, dicen que está borrete chiquita Ella dice que me quiere, pero sus padres dicen que no eres Dicen que está muy pequeña pa' corresponderle a mis amores Si ella dice que me quiere, con eso me sobra y basta Y me deja estar con ella y aunque se enoje en los de su casa Ella dice que me quiere, con eso me sobra y basta Y me deja estar con ella y aunque se enoje en los de su casa Ella dice que me quiere, con eso me sobra y basta Y me deja estar con ella y aunque se enoje en los de su casa Ella dice que me quiere, con eso me sobra y basta Y me deja estar con ella y aunque se enoje en los de su casa Y me deja estar con ella Y me deja estar con ella Hay algo y no lo niego Que por ella yo me muero Y dejarla yo no puedo Es cierto Y no me atrevo A decirle lo que pienso A decirle lo que siento En las manos de un ángel He puesto esta relación Ella me ha engañado Y me ahogo en el dolor Y si ella se ha marchado Sé que soy yo el perdedor Pero estoy seguro Que sabrá que en el amor No fui yo el perdedor Es cierto Y no me atrevo A decirle lo que pienso A decirle lo que siento En las manos de un ángel He puesto esta relación Ella me ha engañado Y me ahogo en el dolor Y si ella se ha marchado Sé que soy yo el perdedor Pero estoy seguro Que sabrá que en el amor No fui yo el perdedor Su mirada Embañada Embañada Preguntaba Preguntaba Por qué fue así Todavía Todavía No la he podido olvidar Es inútil Es inútil Es inútil No lo puedo Ocultar Fue inútil Fue inútil Fue inútil Cuánto Cuánto la quiero Sufro y me muero Por verla Una vez más Es que no puedo olvidar Claro Mi pensamiento Me dice Me dice que es tarde ya Para olvidar Fue inúmalo El alejarla de mi Subirada Empañada, preguntada por qué fue así Y hoy comprendo y sé que todo lo perdí Y es que no puedo olvidarla, no, cuánto la quiero Sufro y me muero por verla una vez más Y es que no puedo olvidarla, no, mi pensamiento Me dice que estar bella para olvidar Y es que no puedo olvidarla, no, cuánto la quiero Sufro y me muero por verla una vez más Y es que no puedo olvidarla, no, mi pensamiento Me dice que estar bella para olvidar Cariño, ¿dónde andarás? ¿Con quién te andarás paseando? No me calienta ni el sol, por eso vivo en el trago Solo la muerte es ausencia Tú volverás a mi lado Dijiste no volveré Cuando a partir te apresabas Ya no me gusta este rancho Tus caricias son amargas Si es que mil besos te hirieron No pierdo las esperanzas Las nubes pa' llorar truenas El viento seca las palmas Tu ausencia me da nostalgia El verde me da esperanza Los trenes por el riel van Los trenes por el riel vienen Debes sacar tu boleto Antes que caigan las nieves Porque yo cambio de pieles El último de diciembre El último de diciembre Las nubes pa' llorar truenas El viento seca las palmas Tu ausencia me da nostalgia Y el verde me da esperanza Y el verde me da esperanza Quiero decirte hoy Quiero decirte hoy Que ya no te quiero Que ya no te extraño Quiero decirte hoy Que sinceramente ya te he olvidado Sabes mejor que yo Que siempre te quise con toda mi alma Pero te fuiste tú Destrozando mi alma Destrozando mi alma Y ahora vienes, vienes pidiendo Que te perdone Que sin mi cariño te sientes sola Sola y muy triste Sigue tu camino Ese camino que tú elegiste Nunca más regreses Mujer ingrata No vuelvas más Quiero decirte hoy Que ya no te quiero Que ya no te extraño Quiero decirte hoy Que sinceramente ya te he olvidado Sabes mejor que yo Que siempre te quise con toda mi alma Pero te fuiste tú Destrozando mi alma Destrozando mi alma Destrozando mi alma Y ahora vienes, vienes pidiendo Que te perdone Que sin mi cariño Te sientes sola Sola y muy triste Sigue tu camino Ese camino que tú elegiste Nunca más regreses Mujer ingrata No vuelvas más No vuelvas más Nunca más regreses Mujer ingrata No vuelvas más Mujer ingrata No vuelvas más No vuelvas más Mujer ingrata Destino cruel Destino cruel Ven a platicar conmigo Ven a decirme Dime por qué Dime por qué ¿Por qué me abandonó? Dime por qué me abandonas Dime por qué me traicionas Dime por qué me traicionas Porque siento que por ella Mi corazón ha cambiado Porque será siempre de ella Hasta el día en que yo muera Destino cruel Ven a platicar conmigo Ven a decirme Ven a decirme Por qué me abandonó Ven a decirme Ven a decirme Tú que haces todo en la vida Y que a mi vida has cambiado Dime por qué me traicionas Dime por qué me traicionas abandonas, porque siento que por ella mi corazón ha cambiado, porque será siempre bella hasta el día en que yo muera. Te extraño mucho mi amor, y me haces falta, no tengo a quien acariciar, si no es a ti, el tiempo lejos de ti, me hizo adorarte, ni yo mismo comprendí, lo que te quiero. Lo lindo de ti, es que me sabes querer, lo bueno de ti, es que me haces comprender, me hiciste saber, que tu amor es muy lindo y muy puro, que si me faltas tú, mi vida sería un martirio sin ti. Me hiciste saber, que tu amor es muy lindo y muy puro, que si me faltas tú, mi vida sería un martirio sin ti. Voy a cantar un corrido, con todos mis ideales, para hablar de un buen amigo llamado Israel González, desde Dendez, Tamaulipas, como ya ustedes lo saben, se fue a Estados Unidos, a ponerse a trabajar. Gracias a su buena suerte, él sí lo pudo lograr, hoy está en Justo Cejas, donde ha sabido triunfar. Tiene a su esposa y sus hijos, que son su mayor orgullo. A los tres los quiere mucho, sin distinguir a ninguno, pero Dios le hizo un encargo, a Israel González Junior. Cuando él va de vacaciones, él nunca anda escatimando, hace sus fiestas en Méndez, siempre lo verán gozando, con su familia y amigos, y el grupo la ley tocando. Empezó su compañía, en el año dos mil siete. Por amor a su familia, trabajó noches y días, está en buena posición. Gracias a Dios que lo guía. Tiene muchas amistades, que lo albiran y respetan. Por ser un hombre derecho, y su valor a la vida, los principios de sus padres. Eso él nunca se olvida. Si llegas a conocerlo, puedes brindarle tu mano, y aquel te la estrechará, cual si fuera de su hermano. Israel es buen amigo, eso no hay que dudarlo. Y así, si llegas a conocerlo.